Hola, queridos exploradores. Hoy vamos a hablar sobre algo muy especial. La salud de nuestro hogar, el planeta Tierra. A veces, cuando vemos grandes problemas, podemos sentirnos pequeños. Pero recuerden, todos podemos ser útiles, aunque nuestro planeta enfrenta desafíos enormes. Podemos hacer una gran diferencia, actuando aquí, en casa. Nuestro hogar es parte del hogar mágico, llamado Ecosistema. Aquí, en nuestro barrio, tenemos el poder de cuidar y proteger nuestro entorno. Desde el suelo, bajo nuestros pies, hasta el aire que respiramos. Todo está lleno de amor y vida. La salud de nuestro ecosistema. No se trata solo de tener cosas bonitas a nuestro alrededor. Se trata de cómo nos cuidamos unos a otros. Cómo nos respetamos y amamos a todos los seres vivos que comparten este hermoso lugar con nosotros. Entonces, mis amigos, recuerden que cada pequeño gesto de amor y cuidado hace brillar nuestro hogar. Plantar una flor, hasta compartir una sonrisa. Cada acción cuenta para hacer del mundo un lugar más hermoso y feliz. Cuidemos nuestro hogar, porque solo tenemos uno. Actuemos hoy para un mañana de paz, amor y esperanza. ¡Vengan, lleguen, lleguen, juntemos nuestras voces este día! Todos los seres de la madre tierra y de la vida. La metáfora de guerra hay que cambiar. El relato del amor y la armonía de triunfar. ¡Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día!